Antes de nada, quiero aclarar que, aunque he conocido a musulmanes del Magreb y de Oriente Medio, nadie de ese entorno me ha ayudado en la elaboración del vídeo, lo que no tengo contacto permanente con ninguno de ellos. Así que pido disculpas de antemano o cualquier error de pronunciación de nombres en árabe. Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo las profecías de Abdullah Faizi al-Daghestani. Este profeta era musulmán. Dentro del Islam hay diferentes ramas o interpretaciones como por ejemplo el sunismo o el chiismo. Al igual que dentro del cristianismo existe el catolicismo, la ortodosia, el protestantismo, testigos de Jehová, etc. Abdullah Faizi al-Daghestani pertenece al sufismo, una corriente mística dentro del islam. La mayoría de los sufís pertenecen al islam sunita, pero también los hay que pertenecen al islam chiita. Los sufís han sido objeto de críticas tanto por parte de reformistas como por parte de los conservadores de su religión. La figura de Jesucristo es muy respetada dentro del islam. Se le considera un hombre santo y profeta, al igual que para los cristianos puede ser Juan el Bautista. Por eso no deben extrañarse cuando este profeta musulmán sufí habla de Jesucristo en sus profecías. Profecías que también hacen mención a la figura del Madi, un hombre que según la religión islámica vendrá a la tierra antes de los tiempos finales, para dirigirla durante un tiempo, vibrándola del mal y restaurando la verdadera religión en el mundo. Abdullah Faizi al-Daghestani era conocido comúnmente como Sa'ik Abdullah de la orden de el Naxbandi Akkani. Concretamente, este profeta está considerado un Sa'ik, un título que significa jeque y que se otorga a aquellos hombres que poseen profundos conocimientos del islam. Nació el 14 de diciembre de 1891, en la región caucásica de Dagestán, luego colonia del imperio ruso. Tanto su padre como su hermano mayor eran médicos, siendo este último cirujano del ejército imperial ruso. Sa'ik Abdullah fue criado y adoctrinado por su tío materno, el Sa'ik Sarafuddin Dagestani. A finales de la década de 1890, la familia de Sa'ik Abdullah emigró al imperio otomano, siguiendo a su tío, Sa'ik Sarafuddin, quien había emigrado en la década de 1870. Se establecieron en la ciudad noroccidental de Anatolia. Y luego, después de un año, se mudó a Rechadir, ahora conocida como Gineiko, Turquía. Él se estableció en una nueva aldea que estaba poblada por refugiados de Dagestán. Poco después, murió el padre de Sa'ik Abdullah, y a la edad de 15 años, se casó con una dagestaní llamada Alima. En 1910, después de tan solo seis meses de matrimonio, Sa'ik Sarafuddin ordenó a Abdullah que fuera recluido de forma sagrada, durante cinco años en lo que se conoce como Kal Huat. Esta práctica incluía severas austeridades que estaban destinadas a elevar su rango espiritual. Cuando Abdullah regresó a la vida secular, el imperio otomano se vio envuelto en la Primera Guerra Mundial, y junto con muchos jóvenes de su aldea, Abdullah entró en el servicio militar y participó en la batalla de Gallipoli, y durante un tiroteo fue realmente herido por el fuego enemigo. En el año 1921, Sa'ik Sarafuddin le ordenó a Abdullah que entrara en reclusión durante otros cinco años. Luego se le otorgó una licencia, o hijaza, para ser maestro o Sa'ik, en la orden de Naks Bandi. Debido a las regulaciones legislativas contra los sufíes en la nueva república turca, Sa'ik Abdullah comenzó a contemplar la posibilidad de abandonar el país. Después de la muerte de Sa'ik Sarafuddin en 1936, una delegación llegó a Rishadí de parte del rey Faruk para expresar sus condolencias, ya que tenía muchos seguidores en Egipto. Una de las hijas de Sa'ik Abdullah se casó con un miembro de esa delegación. Poco después, Sa'ik Abdullah y su familia se mudaron a Egipto, aunque permanecerían allí solo medio año, ya que el matrimonio entre su hija y el miembro de aquella delegación pronto terminaría en divorcio. Tras el divorcio de su hija, Sa'ik Abdullah y su familia se trasladaron a Siria, donde permanecerían para el resto de su vida. Él residió por un tiempo en Alepo, y después fue trasladado a Homs, cerca de la tumba del santo Sa'at-Athin y Bawil. Allí estableció el primer teque. El teque es un lugar de encuentro para este tipo de creyentes, de la orden sufí de Naxbandi. En el año 1943 se mudó a una casa en la montaña Jabal-Quasyum. La casa fue comprada por su primo Sirium Murit, y más tarde uno de sus adjuntos en la orden sufí, el Sa'ik Ushay y Fridni. Esta casa es ahora el sitio de su santuario funerario y una mezquita contigua. El siga Abdullah falleció el 30 de septiembre de 1973. Ransa'ik ab Allah al-Agestani, Naqib al-Uma, que Dios bendiga su alma, profetizó muchos eventos. Algunos han ocurrido y otros aún esperamos que sucedan. Él dijo, en el año 1966, el año que viene habrá una contienda entre israelíes y árabes. Los árabes serán derrotados. Él predijo que ocurriría otra contienda entre Israel y los árabes. Poco tiempo antes de morir, dijo, habrá una gran contienda dentro de un mes entre israelíes y árabes. Esto ocurrió el 3 de octubre, tres días después de su fallecimiento, los árabes israelíes entraron en otra contienda. En cierta ocasión, la hija de Gransa'ik, Madía, consideraba comprar una casa con su marido en Beirut, capital de Líbano. Y Gransa'ik dijo, no. Ella insistió, pero aún así él dijo, no. Ella continuó insistiendo, pero él estaba resolutivo y terminó comentando lo siguiente. Beirut estará lleno de derramamiento de sangre. Cada casa será afectada por culpa de eso y nadie quedará sin ser afectado. Mencionó esto en el año 1972 y comenzó a ocurrir en el año 1975. Nos dijo antes de su fallecimiento, los veo en Trípoli, en el norte de Líbano. Esta era su forma de sugerir que nos mudáramos de Beirut. También dijo, veo Inglaterra entrando en el Islam, pero dijo que una familia real en Europa apoyaría al Islam, ya que en su linaje abriría sangre árabe. Esto los atraerá a la espiritualidad y desarrollará en ellos un interés en distintas religiones, acercándolos a la Divina Presencia. Sobre un asunto relacionado, él comentó, cuando John Bennett me conoció y testiguó que Dios era uno y que Muhammad es el mensajero de Dios, me preguntó, ¿qué podía hacer? Le dije que mantuviera su testimonio en secreto. De esa manera pudo atraer a mucha gente de su tierra, de Inglaterra para que testiguara, interesándose en la espiritualidad. China está bajo la autoridad de un gran santo, que será uno de los más grandes santos en la época de Madi y Jesús. Su nombre es Abdur Raouf al-Yamani. A través de su influencia china firmará un acuerdo con Occidente para no usar armas nucleares. China se dividirá en muchos pequeños países. Habrá una contienda en la zona del Golfo, donde un gran incendio involucrará al resto del mundo. Alemania e Inglaterra liderarán a Europa. En Alemania hay un santo, asignado por el Madi Jesús, quien elevará a la gente y la entrenará en espiritualidad. Ese santo está oculto, pero está entre ellos. Habrá un gran cambio en la forma grave de hacer política y un régimen poderoso va a realizar un cambio hacia un mejor tipo de gobierno. Antes de su fallecimiento, en una reunión privada con alguno de sus más cercanos discípulos dijo, habrá paz y Estados Unidos será el que lidera las conversaciones de paz, que pondrán fin a la contienda entre los árabes e Israel. Esto va a ocurrir. La señal de ello es el colapso del comunismo y la fragmentación del imperio ruso en muchas partes. No habrá poder en este mundo, excepto por Estados Unidos. La mayoría de los gobiernos árabes se volcarán hacia los norteamericanos. El conflicto se aquitará completamente y los árabes y los israelíes vivirán en paz. Lentamente, cada conflicto en la tierra llegará a su fin. Y en todas partes habrá paz. Norteamérica liderará eso. Todos estarán felices y ninguno esperará que la contienda vuelva a ocurrir. Repentinamente, en el medio de la paz, un ataque se llevará a cabo en contra de Turquía, por parte de un país vecino. Esto amenazará las bases norteamericanas en Turquía y causará una mayor batalla, lo que dará como resultado un gran desastre en la tierra y una contienda horrible. Durante el curso de la guerra, el Madi aparecerá y Jesús volverá. Su propósito será traer espiritualidad, paz y justicia. Además de vencer la tiranía, el miedo y el terror, el amor, la felicidad y la paz llenará la tierra con el poder de Madi y Jesús con la voluntad de Dios Todopoderoso. El secreto de la cadena de oro fue pasado al sol de soles, el líder de los atraídos a Dios, el descubridor de los secretos, Saeed, Muhammad, Nassim, Adil, Al-Kurusi, Al-Rabani, Al-Maks, Andi, Al-Aqami. Gracias por ver el video.